Un mal encarado Toño Sanchís Seil del ostracismo y dispara con bala contra Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez. Si la película de Belén Esteban es de cine mudo será perfecto. Viene con ganas de cobrarse facturas pendientes. Él es representante de Belén Esteban, abrumado por el juicio perdido con Belén Esteban, parece haber recobrado fuerzas. El 15 de noviembre de 2018 se dejó ver en la nueva discoteca que inauguró Kiko Matamoros en Madrid, por el que pasaron multitud de famosos. Al tratarse de un evento con Potocal, allí se encontraban decenas de periodistas, que no tardaron en preguntar a Toño Sanchi por Belén Esteban. Para empezar, el representante dejó claro que aún vivía en su casa, pese a que la princesa del pueblo había afirmado que se la había quedado tras ganar el juicio. Aunque Toño aprovechó el momento para lanzar un dardo a la colaboradora, después de que le informasen de que la Esteban iba a participar en una película. Pero tendrá que estudiarse un guíaán. Si es de cine mudo, perfecto. Por su experiencia en torrente puedo decir que acabaron rápido con ella. También fue cuestionado por Gran Hermano VIP, formato en el que participó hace un año, lo que también aprovechó para lanzar una pullita a Jorge Javier Vázquez. Soy muy fan del formato, pero por no ver al presentador, no lo veo, no me gusta nada. Veo un poco los express, y sigo las últimas noticias por Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!